E-B-R-E-B E-B-R-E-B E-B-R-E-B-R-E-B E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Pano, pano, peta, pano, pata Tonga, tonga, tonga Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Te quiero bailar, 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 bailar